Hoy una linda noticia del Gobierno de la Nación que conduce Alberto Fernández. Acabo de hablar con quien conduce el ANSES también a nivel nacional, que me mandó un mensaje. Y 15.000 nuevos sueños que se ponen en marcha. Así que hoy nos reunimos con todo el ANSES. 15.000 familias tucumanas que van a tener la posibilidad de este ingreso muy justificado, pero sobre todo muy merecido. En esta primera etapa, donde se jubilan más de 200.000, mujeres en toda la Argentina, Tucumán tiene 15.000 mujeres en condiciones en esta primera etapa de acceder a la jubilación por tareas del cuidado. Recordarle a todas las personas que para acceder a este beneficio no necesitan intermediarios ni gestores, tienen que hacerlo de forma directa en ANSES, solicitan un turno y nosotros lo iniciamos. Es muy importante ya que venía postergado porque en el Gobierno pasado, el macrismo, la jubilación de ama de casa fue dada de baja y quedaron muchas mujeres postergadas, que son las mujeres que construyen día a día los hogares en nuestro país y era algo que había que repararlo y por suerte este Gobierno y esta gestión de María Fernanda Raberta y acá del compañero gerente regional, Marcelo Santillán, se ha devuelto este derecho a las mujeres. El trabajo que se vino haciendo lo pusimos al tanto al Gobernador y la idea es seguir trabajando, coordinando con los gobiernos locales y de esta forma mejorar las prestaciones y la cercanía con la ciudadanía. Donde le comentamos lo que se viene haciendo desde el organismo en toda la provincia, fundamentalmente prestaciones que desde el ANSES se llevan adelante, con el objetivo de llegar a muchos lugares que en la provincia no tenemos nuestras unidades de atención. Gracias. Gracias.